Muchas gracias, vicepresidenta. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente remitir a las Cortes la Ley de Sociedades de Capital en relación con todo el Gobierno corporativo. La idea fundamental es que esta ley se incorpore posteriormente al Código Mercantil. En estos momentos, tanto en el Ministerio de Justicia como en el Ministerio de Economía, estamos trabajando en una modificación integral del Código Mercantil para modernizarlo, para ajustarlo a la realidad actual desde el punto de vista de la vida de las empresas y, sin embargo, hemos decidido que, dada la importancia de esta normativa, de la normativa de Gobierno corporativo, adelantarnos a través de esta ley cuya primera vuelta se analizó a finales del año pasado, como saben ustedes, y que ha pasado todos los trámites preceptivos desde el punto de vista de la consulta. El origen de esta norma es fundamentalmente la comisión de expertos que sigue presidiendo la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Había una parte que continuaba con la tradición de autorregulación, es decir, lo que eran los códigos de buen gobierno habituales. Sin embargo, también se decidió que, sin embargo, dada la importancia del Gobierno corporativo, había una serie de recomendaciones que tenían que incorporarse a lo que es la regulación, a lo que es nuestro cuerpo normativo y eso es lo que hace, en última instancia, esta ley. La ley busca varios objetivos. En primer lugar, dar mayor importancia a la Junta de Accionistas y a los accionistas. De vez en cuando uno de los problemas de las sociedades de capital es las divergencias que existen entre los equipos de gestión y los propietarios de las mismas, especialmente los accionistas, que se dispersan, que de algún modo se rompe esa ligazón que es imprescindible entre los accionistas y los equipos de gestión. Favorecer la transparencia, que es algo que es fundamental. Darle, a su vez, capacidad a la Junta General de Accionistas para controlar todo el tema de remuneraciones, que tradicionalmente quedaban en manos de los consejos de administración. Ya no van a ser, como saben ustedes, cuando analizan el anteproyecto de ley, pues va a estar mucho más controlada y tiene que contar con la aprobación de las juntas de accionistas. Por otro lado, también se establecen instrumentos, se establecen directrices para conseguir que se incremente la presencia de mujeres en los puestos directivos de las sociedades, tanto cotizadas como no cotizadas. Y, por último, y es también una labor de transparencia en línea con el esfuerzo que se está haciendo de luchar contra la morosidad y los retrasos en los pagos, que todas las sociedades tienen que indicar y publicar en sus memorias y en sus páginas web cuál es el plazo medio de pago a proveedores. Y si ese plazo medio de pago a proveedores está por encima de lo que son los objetivos máximos desde el punto de vista de la directiva de morosidad, entonces tienen que establecer normas e indicar cuáles van a ser las normas y las medidas que van a adoptar para que, efectivamente, se ajuste a dicho máximo. Yo voy a pasar rápidamente por los puntos que considero más relevantes de esta norma. Como saben ustedes, esto afecta tanto a sociedades cotizadas como no cotizadas. Lo que pasa es que para las cotizadas hemos ido en algunos aspectos más estrictos, especialmente en todo lo que tiene que ver con la remuneración. El primer aspecto que se trata es la Junta General. La Junta General, como decía anteriormente, es la responsable de la política de remuneraciones. Se le da poder de decisión y se le da representatividad a los accionistas minoritarios también para que, efectivamente, puedan regularse los potenciales conflictos de interés. La política de remuneraciones será competencia, como decía anteriormente, exclusiva de la Junta General. La remuneración de los administradores tiene que ser acorde con la situación económica de la empresa y las responsabilidades asumidas y tiene que velar siempre por la rentabilidad a medio y largo plazo. Es decir, lo que se intenta es dar preeminencia, prevalencia a los objetivos a medio y largo plazo de rentabilidad, de generación de valor para los accionistas y no a corto plazo. Todas las sociedades tendrán que aprobar la cuantía máxima de las restribuciones anuales y no se podrá modificar dicha cuantía sin permiso de la Junta General. Cuando un miembro del Consejo de Administración sea nombrado consejero de delegados y le atribuyan funciones ejecutivas, se deberá firmar un contrato que tendrá que ser aprobado al menos por las dos terceras partes de los miembros del Consejo de Administración. Respecto a las sociedades cotizadas, la política de remuneraciones tendrá que aprobarse por la Junta General al menos una vez cada tres años. Y dicha política de remuneraciones que tiene que ser aprobada por la Junta General incluirá la cuantía máxima de la retribución anual del conjunto de los consejeros, la retribución fija anual que deben recibir los consejeros ejecutivos y para estos últimos, para los consejeros ejecutivos, también todos los componentes de su paquete de remuneración, variable, indemnizaciones, pensiones, etcétera, 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 tienen que ser aprobados por la Junta de Ajeccionistas. Y cualquier modificación, como decía anteriormente, tendrá a su vez que tener el visto bueno de la Junta de Ajeccionistas. Si no es así, el Consejo de Administración no podrá llevar a cabo, no podrá salirse de los límites establecidos por la Junta de Ajeccionistas. En relación con los accionistas minoritarios, que es otro de los objetivos que se intenta incrementar su presencia, su representatividad, en las sociedades de capital, el umbral para ejercer sus derechos, los derechos de las minorías, en las sociedades cotizadas, se reduce del 5 al 3%. A su vez, también se reduce el número máximo de acciones que se podrán exigir para asistir a la Junta, a 1.000 acciones. El límite actualmente era del 1 por 1.000, que es normalmente superior a las 1.000 acciones. Por otro lado, en el ámbito de la transparencia e independencia, les quisiera resaltar una serie de aspectos que considero que son los más relevantes. En primer lugar, la Junta tendrá que votar los asuntos uno por uno, cuando sean especialmente relevantes. Como saben, hay una cierta tendencia a agrupar todos los acuerdos y votarlos conjuntamente, lo que, de alguna forma, diluía la capacidad de decisión de los accionistas representados en la Junta General. Se amplían, a su vez, las competencias de la Junta, de tal forma que se permite que dé instrucciones de gestión y toda decisión que se considera sustancial, que es aquella que afecta al menos al 25% del balance de la sociedad tiene que ser aprobada por la Junta de Accionistas. También se reúnan los conflictos de interés, de tal forma que, cuando efectivamente haya algún consejero que alguna decisión le afecte que esté tomando la sociedad al respecto, no podrá votar ese tipo de decisiones, de tal forma que se limite el conflicto de interés. Y, por otro lado, se establece un registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores para los foros y asociaciones de accionistas minoritarios. En relación con el Consejo de Administración, que es el segundo órgano de gestión de las entidades, después de la Junta General de Accionistas, lo que se hace es, fundamentalmente, se toman las siguientes decisiones. En primer lugar, la duración del cargo para los consejeros de sociedades cotizadas se reduce de seis a cuatro años como máximo. En caso de los cargos de presidente y consejero ejecutivo de las sociedades cotizadas, si el nombramiento recae en la misma persona, se exigirá al menos dos tercios de los miembros del Consejo votando favorablemente a dicho nombramiento. Y también se exige en las sociedades cotizadas el nombramiento de lo que se denomina el consejero coordinador. El consejero coordinador es aquel que coordina a los independientes y se le dan una serie de funciones desde el punto de vista de los órdenes del día de los consejos de administración y también desde el punto de vista de las convocatorias de las mismas, así como desde el punto de vista de petición de información. Se concretan, a su vez, los deberes de los administratores, que se hacen más estrictos. Se facilita la interposición de la acción social de responsabilidad, reduciendo la participación necesaria al 3% en sociedades cotizadas, anteriormente al 5%. Se atribuyen al consejo una serie de funciones o de facultades que no pueden ser delegadas al consejero delegado, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la gestión de la supervisión y se especifican las funciones del presidente y del secretario del consejo. Asimismo, en las sociedades cotizadas se incluye como competencia no delegable del consejo la política de control y gestión de riesgos y ahí se tienen que incluir también los riesgos fiscales. A su vez, en el informe anual de gobierno corporativo que tienen que hacer todas ellas, se deben incluir todas aquellas operaciones que implican un riesgo fiscal y a su vez se debe definir cuál es la estrategia fiscal que está llevando a cabo la sociedad en cuestión. La ley incluye también las definiciones de las diferentes categorías de consejeros, dominicales, independientes, ejecutivos y, por otro lado, en las sociedades cotizadas, el consejo de administración deberá llevar a cabo una evaluación anual de cómo están realizando sus funciones y se tendrá que constituir dentro del consejo una comisión de retribuciones y de nombramientos y también una comisión de auditoría. Por último, para garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el consejo de administración se establece una serie de medidas. En primer lugar, la comisión de nombramientos y retribuciones establecerá el objetivo de representación para el sexo menos representado, que suele ser habitualmente, como saben ustedes, las mujeres en el consejo y elaborará orientaciones para alcanzar dicho objetivo. Los procedimientos de selección en segundo lugar de consejeros facilitarán el nombramiento de mujeres consejeras. Y, por último, en el informe anual de gobierno corporativo se incluirán las medidas adoptadas para procurar incluir en el consejo un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Otra modificación ya, por último, relevante es todo lo que tiene que ver con el periodo medio de pago. Como saben ustedes, en estos momentos en España ha habido retrasos importantes en el pago a proveedores, en las administraciones públicas, y también se intenta, lógicamente, que esas medidas que se han ido tomando en el ámbito de las administraciones públicas se extiendan al conjunto de las sociedades del sector privado. Así, todas las sociedades cotizadas o no tendrán que indicar cuál es el periodo medio de pago a proveedores, que si excede, como decía anteriormente, lo que es el máximo establecido en la directiva de monosidad, entonces obligará a que esas sociedades expliquen cuáles van a ser las medidas y los instrumentos que van a adoptar para que efectivamente se vaya reduciendo ese periodo medio y se vaya adaptando al máximo legal establecido. Y, por último, como decía anteriormente, todo esto se incluirá en el código mercantil y creemos que son medidas importantes que van a llevar a que efectivamente la normativa de gobierno corporativo en España se ajuste a la de los países más avanzados y que supone un cambio fundamental en relación con la tradición que existía en nuestro país porque normalmente los códigos de buen gobierno eran autorregulación, no obligaban desde el punto de vista de lo que era la norma. Aquí hemos considerado los aspectos más importantes que se tienen que incluir con rango de ley. Después, y ya para acabar y con ocasión de la decisión hoy de Standard & Poor's, hemos estado comentando y comentaba en Consejo de Ministros una serie de aspectos en relación con la valoración de la situación de la economía española. Bueno, hoy lo que ha hecho Standard & Poor's es seguir la estela que ya habían establecido anteriormente Moody's y Fitch, las tres grandes agencias de rating, que en un primer momento lo que hicieron es, tras unas reducciones continuadas de la calificación de España desde que se inició la crisis, pues hace aproximadamente un año lo que hicieron fue el primer paso que fue la estabilización de la perspectiva de las agencias de rating que dan una valoración y también te dice cuál puede ser probablemente el siguiente paso que tomen. Lo primero que hicieron estas tres agencias fue estabilizar, estabilizar la perspectiva de España que estaba en negativa y posteriormente Moody's y Fitch lo que hicieron ya fue elevarnos en un escalón nuestra calificación. Hoy lo ha hecho Standard & Poor's. Son decisiones importantes porque más allá que muchas ocasiones las agencias de rating siguen la estela de lo que ya va marcando el mercado y es lo que ha estado ocurriendo en España en los últimos trimestres, sin embargo, existe un gran número de inversores institucionales que de algún modo se basan, tienen limitaciones desde el punto de vista de la calificación que te dan las agencias de rating, especialmente en el caso de inversores asiáticos. Por lo que en definitivas cuentas, en definitiva, lo que esto supone es que va a haber una serie de inversores institucionales que hasta el momento no podían invertir en valores emitidos por el Tesoro Español que sí lo van a poder hacer. Por otro lado, también nos encontramos con que posteriormente las agencias de calificación lo que hacen es, en sus decisiones, de algún modo siguen la decisión que han tomado en relación con el riesgo soberano. Es decir, comunidades autónomas, entidades financieras, empresas que emiten en los mercados de capitales, las agencias de rating modifican en función de la evolución del riesgo soberano. Por lo tanto, la mejora de calificación en el caso del Tesoro Español posteriormente tiene repercusiones desde el punto de vista del rating tanto de otros ámbitos de la administración como de empresas importantes que emiten en los mercados financieros y que para las cuales el rating es una referencia importante y es una referencia relevante. Más allá de lo que es la subida del rating, yo lo que quisiera destacar es que efectivamente son los fundamentos en los cuales se basan, se están basando todas las agencias de calificación que son fundamentalmente dos. En primer lugar, la mejora de la perspectiva del crecimiento económico en España. Hoy lo que hace Standard & Poor's es decir que para este año y el siguiente el crecimiento medio va a ser del 1,6% que es superior incluso al que nosotros establecimos en nuestro programa de estabilidad que eso va a tener repercusiones desde el punto de vista de empleo desde el punto de vista de déficit público y también la competitividad de la economía española es decir, la evolución de las exportaciones que por ejemplo en el caso de Standard & Poor's señalan que por primera vez desde que nos incorporamos al euro España va a tener un superávit externo y que España es un país competitivo. Por supuesto también las agencias de rating señalan potenciales riesgos porque se intentan hacer un informe equilibrado y ahí se descataca fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el endeudamiento privado y público la necesidad de desapalancamiento la necesidad de continuar con lo que es el cumplimiento de los objetivos fiscales y la implementación del Plan Nacional de Reformas y esos han sido los aspectos fundamentales que hemos estado comentando. ¡Gracias!